Bueno, vamos a hablar con un economista, en este caso vamos a ir más allá porque es experto en teoría monetaria. Estamos hablando del director de la consultora BG, alguien que fuese en su momento el subgerente del Banco Central de la República Argentina, director del Banco Provincia de Buenos Aires y subsecretario de Finanzas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del doctor Enrique Blasco Garma. Hola, ¿cómo le va doctor Ponce de León? Lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va Ponce de León? ¿Qué dice usted? Bien, bien, acá andamos, haciendo lo que podemos. Bueno, como todo el mundo. Yo sé que la economía no predice el futuro, ¿no? Pero lo más cercano posible. ¿Podemos hablar de la Argentina el día después, de la Argentina posterior a las elecciones del 14 de noviembre? Hay lo más difícil de predecir siempre es el futuro. Digo, con esta circunstancia que atraviesa el Banco Central, ¿cómo observa el futuro a cortísimo plazo? Bueno, la gente ya anticipa el futuro. La gente sabe mejor de lo que pensamos muchas veces. Se prepara para un futuro más complicado, lamentablemente. El Gobierno está actuando como diciendo, tiro todo por la ventana porque después se me complica el poder y me interesa el poder más que la gente. Lamentablemente, la gente está dejada de lado porque dicen acá, si no me salvo, no confirmo la propiedad que tengo del Gobierno, como el que está disputando una casa. Dicen, si no confirmo la propiedad que tengo del Gobierno, el poder que tengo con los votos, se me va a complicar la situación. Están haciendo algo que ellos piensan que les puede ayudar, pero yo creo que es un error lo que están haciendo, incluso para el mismo Gobierno. Están desordenando la economía, están desordenando la sociedad. A la gente que está con un presupuesto ya bastante restringido y con un futuro muy incierto, se complica más porque dicen, bueno, yo tengo el sueldo que apenas me alcanza o no me alcanza menos que hace un tiempo. Y encima no sé qué va a pasar después. Entonces, la gente está muy angustiada y es difícil pensar que con las privaciones sufridas, la baja del sueldo, la baja del poder adquisitivo del sueldo, la gente sienta una gana de votar al Gobierno. O sea que para el mismo Gobierno creo que está siguiendo una estrategia equivocada. Es decir, está dinamitando su futuro mismo en este caso. Claro, gobernar es difícil, uno siempre es como el fútbol, de afuera es todo fácil, pero hay que estar adentro, hay muchos conflictos, hay que conformar muchas situaciones. Es un tema difícil, no es fácil gobernar. Pero cuando se gobierna sin conocimiento, sin escuchar a la gente, es peor. Ese es el tema, es peor gobernar así. Digamos, fíjense, la misión monetaria, la moneda tiene una función que es facilitar los negocios, pero facilitar los negocios de que quiere la gente. Si yo emito dinero para financiar gastos que le interesan a algunos funcionarios, pero no a la gente en general, digamos, todo se complica y estoy emitiendo más de lo que la gente quiere, es peor aún. Entonces, lamentablemente, el futuro se está complicando por una mala gestión del propio gobierno que cree que está haciendo bien. Los mercados suelen anticiparse, ¿no? Sí, a veces se equivocan, ¿no? A veces se equivocan, se anticipan, pero el negocio que está en el mercado está a anticipar. Un país que no baja de los 1.600 puntos de riesgo país, uno entiende que es porque el mercado entiende que la Argentina va o puede volver a defaultear. Pero por otra parte, un dólar que está en los 190 pesos, ¿qué nos está diciendo el futuro? Sí, bueno, el Blue es lo que está diciendo, es que hay un riesgo y la gente está pagando, digamos, como un seguro para tener algo, si se tiene que ir del país o para guardar alguna reserva de valor en algo. Pero el dólar cerca de 200 pesos es un dólar que para la Argentina es un dólar caro. Eso no hay duda. Lo que pasa es que están pagando el riesgo de tener que escaparse. Como él dice que estoy en el titán y cuánto vale un pasaje en el bote salvavidas. Bueno, no tiene precio. Claro. Es una cosa así. Pero fuera de lo que necesita la economía argentina. No puede decir que el dólar oficial es barato, pero el dólar de 200, que es el doble prácticamente, es un dólar caro. Eso no hay duda. ¿Hay, digamos, alternativa de pegar un golpe de timón en algún momento, de corregir todos estos errores? Siempre hay alternativa. No hay más remedio que tener alternativa. Hemos visto gobiernos que estaban muy complicados y supieron salir a flote. Yo me acuerdo, cada uno tiene sus experiencias, yo me acuerdo del gobierno de Menem, cuando empezó, había una hiperinflación, había grandísimos problemas, tardaron tiempo en salir a flote, pero una vez que salieron con un programa de privatizaciones, con la convertibilidad, etc., las cosas rápidamente se enderezaron y la Argentina progresó mucho. Pero regresó tanto a la Argentina, la gente no se acuerda, porque Menem es mala palabra, pero la gente no se acuerda. La Argentina está en el grupo G20 de las naciones más poderosas del mundo, porque en esas épocas de los 90, fue un reconocimiento lo que ha hecho la Argentina y la inclusión en el grupo de G20 a la Argentina. O sea, que fue, digamos, en medio de una situación dificilísima, la Argentina emergió. Y pueden ocurrir esas cosas, digamos, el golpe de suerte, el golpe de timón, el hacer las cosas bien, ayuda. Pero si se hacen las cosas mal. ¿De dónde se empiezan a corregir, digamos, todos estos desfasajes, errores y horrores? ¿Desde el Ministerio de Economía o desde el Banco Central? Sí, bueno, pero hay que tener la voluntad y el conocimiento para hacerlo y el, digamos, convencer a la gente. Porque corregir quiere decir sacarle ingresos a unos y dáselos a los otros. Si yo le estoy dando ingresos, estoy pagando a la gente para que deje de trabajar, y bueno, al futuro del país no es bueno. Bueno, necesitamos trabajar más productivamente para ganar ingresos. Bueno, usted lo dijo recién, ¿no? Usted lo señaló bien recién. ¿Cómo le explicamos a la gente que no está bien que se le pague para no trabajar? La gente sabe eso, en el fondo sabe. Pero en ese momento, lógicamente, a mí me paga para no trabajar. Lo disfruto, pero tengo que saber que a la larga eso no va, no va a andar eso. Tengo que, digamos, todas las sociedades que avanzan pagan al que trabaja, al que produce. Y el que no produce le dice, mira, si no producís no vas a comer o vas a pasarla mal. Hagamos una hipótesis. Usted vuelve al Banco Central. ¿Cuál es la primer medida que habría que tomar? Yo estoy, mire, yo veo que cada uno tiene sus miradas, ¿no? Yo creo que la Argentina, lo que necesita, como la gente dice, no podemos emitir así, lo que necesita el gobierno es que necesitamos un Banco Central independiente. Yo digo, el mejor Banco Central independiente que podemos tener, que sea creíble para los argentinos, es la Federal Reserve de Estados Unidos. O sea, tenemos que dolarizar la economía argentina. Bueno, eso es mala palabra para muchos, no les gusta, no les gustan los políticos porque pierden poder, pero la gente confía en el dólar. Entonces, pongamos el dólar como una moneda. En el 2001 saqué un libro y estuvimos cerca de dolarizar con el gobierno de la Rúa. Pero bueno, obviamente no se pudo hacer. Pero, en la única forma, los argentinos tienen en el exterior, tienen en activos externos, tanto en la Argentina como en el exterior, activos por 400 mil millones de dólares. ¿Me reitera, por favor? Los argentinos tenemos, según datos oficiales del INDEC, los argentinos tenemos, tanto en dólares y billetes en el país como en el exterior y activos externos, 400 mil millones de dólares. Es más que el Producto Bruto Interno, es más que la deuda externa argentina, eso tenemos los argentinos. ¿Por qué tenemos eso? Porque nos han estado durante décadas etafando a los argentinos que teníamos activos en el país. Entonces, muchos resolvieron que a pesar de que en el exterior ganan menos de lo que le prometen ganar acá, tenerlos en dólares. Entonces, la forma, y constantemente decimos nos faltan dólares. Y bueno, hagamos lo que quieren los argentinos. Los argentinos demuestran con hechos, con discursos, que tienen 400 mil millones de dólares en dólares. Bueno, tengamos eso en el país, hagamos, no quiere decir que de un día para otro van a venir los dólares, pero por lo menos hagamos lo que la gente quiere, la gente quiere tener dólares. Bueno, démosle dólares, que ganen en dólares, que paguen en dólares y que la Argentina se maneje en dólares. Ahí no hay más problemas de emisión por razones políticas, etc. Vamos a hacer el dólar, vamos a tener el dólar como moneda. Por último, permítame ponerme ahora en progresista, ¿no? Sí, está bien, lógico y seguro. ¿Y la patria y la bandera? La plata y la bandera. ¿Y la independencia? La independencia es vivir mejor. ¿La gente qué quiere? ¿Vivir mejor? La independencia, si los argentinos tenemos, no es que vamos a tener, tenemos 400 mil millones de dólares en dólares, esa es la independencia que tenemos. Tenemos eso por lo que queremos ser independientes. ¿Independientes de quién? Del gobierno, de todas las posibilidades que pueden pasar, ¿no? Los queremos prever y queremos tener eso en dólares. Entonces, si es una moneda lógica para nosotros, si el comercio es internacional, se hacen dólares, si el agricultor vende su producto cotizando en dólares, si el combustible se cotiza en dólares, las importaciones, exportaciones, los precios están influidos fuertemente por lo que pasa con el dólar. Bueno, tengamos los dólares, hagamos la cosa más fácil. ¿Por qué hacemos las cosas complicadas? La Argentina necesita hacer las cosas más fáciles, no más complicadas. ¿Esto representaría ya definitivamente el fracaso total de la política argentina? No, por favor, para nada, al contrario. Digamos, no han podido hacer un país sin inflación, mínimamente. Un país sin inflación, un país creíble. La Argentina, en los años 90, tuvo las tasas para financiar préstamos hipotecarios para comprar viviendas, las más baratas de América Latina, a más largo plazo financiamos, los bancos financiamos hasta 20, 30 años en dólares con tasas bajas. En ese momento, tasas bajas, después las tasas bajaron mucho más en el mundo por otras razones. Pero teníamos financiamiento a largo plazo. Venían, había colas de empresas que venían a invertir en el país, a dar trabajo. Hoy tenemos colas de que se van del país. ¿Cuál es la independencia? La independencia es que vengan las empresas del país, que atraer trabajo, gente acá, que la gente no se quiera ir. Esto es una independencia. ¿Qué independencia tengo de un país que la gente se quiere escapar? La independencia de Cuba, de Venezuela. Bueno, es una independencia de la pobreza, es esto. Necesitamos tener riqueza, que la gente gane más. Hoy el argentino gana, pero poquísimo. El ingreso por cápita argentino es menor que el ingreso promedio del mundo. Hace 40 años la Argentina tenía un ingreso que era tres veces el promedio mundial. Hoy tenemos un ingreso que es menos del 30% del ingreso mundial. Somos un país pobre. Nos convertimos en poco tiempo relativamente en un país pobre. ¿Qué independencia es esa? Dice, no, no es independencia. Si yo tengo una empresa y veo que el directorio me lleva por mal camino, trato de cambiar el directorio. Como en la Argentina voy a tener que tener un gobierno. Tengo, quiero, tengamos una moneda que no dependa tanto del gobierno, que sea de largo plazo las posibilidades. Eso es lo que necesitamos. Estamos escuchando al doctor Enrique Blasco Garma. Doctor, ha sido un gusto escucharlo y le enviamos un saludo. Un gusto y muchas gracias por la oportunidad de hablar con su gente. Pero por favor. A audiencia. Le agradezco mucho. Que siga usted muy bien, que tenga una buena tarde. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.